Y de nuevo, vénganse a bailar con sus amigos de La Más Soñada Estaba yo en la fiesta y me empecé a desesperar Estábamos bailando y me empecé a cansar Ya me ruñé en las culpas, quiero algo de tragar Y me dice mi pareja, vámonos a descansar Y le dije a mi chula, mejor vamos a cenar Y me dijo sonriendo, llévame, llévame Al compa del carrito, un jaido, un jaido Del carrito jadoguero, un jaido, un jaido Le ruego y le suplico, un jaido, un jaido Que me traiga un jaido, un jaido, un jaido Ya tengo rato esperando, no matiendo el jadoguero Tengo rato en la fila, pero nadie me hace caso Ya me estoy muriendo de hambre y yo quiero mi jaido ¿Qué es lo que quiere? Un 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 jaido Al compa del carrito, un jaido, un jaido Del carrito a Jadoguero, un jaido, un jaido Le ruego y le suplico, un jaido, un jaido Que me traiga un jaido, un jaido, un jaido Ya tengo rato esperando, no me atiende el Jadoguero Tengo rato en la fila, pero nadie me hace caso Ya me estoy muriendo de hambre y yo quiero mi jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué es lo que quiere? De un jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué es lo que quiere? Un jaido ¿Qué sabe? ¡Gracias por ver!